Ellos lo que realizan ahora es dividirse en distintos espacios físicos, hacen la lectura de sus proyectos para comentarles a los demás pares sobre sus ideas de proyecto de implementación y lo dividen en distintas comisiones, en tres en total. Y ahora particularmente termina esa lectura de comisión y hacemos un taller. El taller está totalmente orientado a la temática de este año del Parlamento Estudiantil, que es Influencer 5.0. Nosotros vamos a hacer una introducción al concepto de Influencer, o sea, qué significa ser un Influencer hoy en día, qué técnicas podemos utilizar para poder, justamente el Influencer lo que es, es como un líder, una persona que los demás lo siguen, un referente, y obviamente en este marco del 5.0 dentro de lo que sería la comunidad virtual, de las redes sociales y demás. En Misiones y desde el Poder Legislativo se entendió el requerimiento de ellos. Ellos piden que hablemos en un idioma que ellos entienden, que es el idioma actual de ellos, que se manejen las herramientas que ellos quieren conocer y que la aprendamos entre todos, porque es todo nuevo y posiblemente tenemos que aprender entre todos. Pero eso es donde ellos encontraron a alguien que los escucha. No sé si hay una provincia, otra provincia en la Argentina que le dé esta posibilidad al alumno, que le dé la posibilidad al joven, que le digan, lo podemos hacer, ¿qué necesitamos? ¿Vamos a empezar? ¿Cuándo pensábamos que nosotros desde Misiones íbamos a hablar en este sentido de robótica? ¿Qué íbamos a hacer vanguardia y que la gente que va a representar al país son misioneros? Nunca lo íbamos a pensar, pero si siempre pensamos que no vamos a poder, que vamos a esperar que otros lo hagan, nunca vamos a avanzar. En Misiones, gracias a la decisión del Poder Legislativo, gracias a la decisión del presidente del Poder Legislativo, el ingeniero Rovira, esto se piensa diferente. Y bueno, y acá están los resultados.